Es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta clausura de los talleres de verano 2024 del Instituto Cultural de Asistencia Social ICAS. Empiezo por agradecer la presencia de los padres y madres de familia, e incluso de algunos abuelos y abuelas que se tomaron el tiempo de estar aquí presentes para acompañar a nuestros pequeños alumnos y alumnas. Al final siempre la cultura y el arte son una de las mejores formas de expresión, una de las mejores formas de encaminarnos y empezarnos a disciplinar, a construirnos, a ser ordenados y a ser solidarios. Gracias maestro Jorge, gracias León, Andrés, Diana y a todo el equipo de trabajo de DIP Guadalajara que ha hecho tanto y tanto por estos niños, que pues en lugar de haber pasado un verano aburrido y tedioso y con las redes que no debemos estar en ellas, como todos saben, tantas horas al día. Qué mejor de venir a este espacio y poder aprender mediante la cultura y todas estas obras de arte que han creado. Muchas felicidades, muchas gracias y solo quiero que sepan que siempre tendrán las puertas de DIP Guadalajara para todos ustedes durante todo el año. Muchas gracias. Gracias. Gracias.